Como Adira Hareriyu Epinayu, de 9 años, fue identificada la niña que falleció luego de ser arrollada por un vehículo en la troncal del Caribe en el kilómetro 11 de la vía Rihuacha-Maicao. Se conoció que la menor se disponía a cruzar la carretera, siendo arrollada por un vehículo que emprendió la huida. Gravemente herida fue trasladada por sus familiares hasta las instalaciones de la clínica Renacer de Rihuacha, donde pese a los esfuerzos de los galenos no fue posible salvarle la vida. El cuerpo de la menor fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal en Rihuacha, donde sus familiares esperan la entrega para darle sepultura según sus usos y costumbres.